¡Venga! 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 Si tú estés bien y que quieres que me jogue, que lo hacen de los ruladores, yo seré el aunque no lo quieras ni el deseo que siente de lo que querés mañana sin mañana yo estoy presente ya sabes si la verdad no me merece que lo que debería no tengas pendiente solo yo la vida me puede a mí no me asusta y por él me asusta que solo me asusta para manta guiar no soy de los hombres que no teme nada aunque este venido no es que no no te mire esta partida y que te pasó no 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 que toren y por frente, morir mi poder y a todo el nombre de ti. Por como te daño el genio, que ver, y tu miro, al rastro de tu escote, tu lo da. ¡Ay, ay, amor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo y te vas a amar. Que de estos celos me hacen algo que no quiero seguir. Jamás se me quiera insistir, yo quiero descargar y me voy a pedir, sí, sí. Conmigo me voy a pedir, conmigo me voy a pedir. Y la espalda para que no vayas y me quites de frío y así. Oye, esta canción está como para hacer soma. ¡Signal hacer cintura! ¡Signal hacer cintura! ¡Signal hacer cintura! ¡Signal hacer cintura! Oye, el paso atrás con la cara. ¡Signal hacer cintura! Dije, maestro, ¿y ese que es? Hay perciados de entera. Cuando les cuelguen aquí a ver si vuelven los caballeros. ¡Signal hacer cintura! Estabas tan bonita, tan sensa. Me imaginé a que en ahí me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Oí de pensar que no voy a ser yo y te vas a amar. Estos celos no serían. ¡Sí! Vamos a aprender a decir. Lo peor es que me daría como una crisis. Porque no tenía todo y lo perdí. Porque no tenía todo. ¡Dios mío, Dios mío! Me iré ante ti. Quítame lo celoso. Porque lo doloso. Que no se le pide. Hay tanta mujer hermosa. Que no vino. En nada. Que a lo mejor haya una mujer es sola. ¡Ja, ja, ja! Y pues ya a mi edad. Todo lo que también me huele ese alastre. ¡Se jode! ¡Ja, ja, ja! Diosito, Diosito. Espero no encontrar a mi mujer con otro. Porque el día que yo la encuentre. Por esta. ¡Ja, ja! Y por esta otra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, la mato. Si usted quiere decir. ¡Ja, ja, ja! Por eso quítame lo celoso. Porque sé que el día que mata a mi vieja. Me van a meter a la cárcel. Y ese día. Yo sé que adentro va a estar el negro de Whatsapp. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dios mío, el mío. Que no me duele. ¡Ja, ja, ja! Si no me llegara a oler. Pues que no me guste. ¡Ja, ja, ja! Y si me llegara a gustar. Pues que es un mensaje. ¡Ja, ja, ja! Contigo tenía todo. Y lo voy. ¡SaZari, el mío. ¡Ele, ma' sasari! ¡Ele, ásia, my name, en el a se destinada a mí! ¡Precioso Rernado! ¡Precioso Rernado! ¡Precioso Rernado! ¡Precioso Rernado! Que el cielo ha llenado, y que me ha colgado, y un cielo de amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy con un niño, con los juguetes, con el templo de Cristo, no puede gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que el cielo ha mandado un abrazo a mí. Ese agua, eh? Por el templo de Cristo, no puede gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que el cielo ha mandado un abrazo a mí. ¡Gracias!